No se les ha pagado, ellos reclaman su derecho legítimo y bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esa acción hemos platicado con ellos que se pueden derivar de otro tipo de acciones legales pero sin embargo ellos asumieron esta responsabilidad entonces nosotros no tenemos más que seguir conyugando para que no vuelva a pasar ese tema Yo me refiero a las pérdidas que...